muy buenas que tal estáis bienvenidos al canal hoy le vamos a dar un jueguecito que tenía ganas y que llega al xbox game pass vamos a ver el soccer story un rpg bastante curioso bastante interesante que os recordad que salió el 15 de agosto para nintendo suite si no recuerdo mal o en acceso anticipado en sting pero que ahora sale en xbox game pass por lo tanto es una gran noticia parece que hay partido rápido parece que hay un modo historia vamos a poner fácil porque no vamos a poner ningún logro ni nada simplemente queremos ver qué tal el modo partido me da igual creo que quiero ver y disfrutar el modo historia que quiero ver qué tal qué tal es el juego realmente si merece la pena hace un año en la final de la apple cap es la final llegó la hora marquemos un gol tempranero y qué hago vale pasar y tiro carriño te reviento yo hola en serio joder no me vacilen no he pegado 14 veces en el póster se ha notado un increíble gol calamidad desafía toda explicación cojones loco que es esto nuestro plan funcionado podemos tomar el control del fútbol que ha pasado a los animales los enviamos de vuelta eso sí un aviso para cualquiera que se atreve a patear una pelota de nuevo quédate con el viejo ponlo a trabajar y su señoría desde ese día en adelante excepto los partidos de soccer inks cuidadosamente controlados fuera de estos hasta hoy un balón mágico tío qué bueno tío que está muy interesante eso es una pelota lo comprobarás fuera con mamá habla con mamá let's go qué es esto puedo comprobar cosas ah encontré una moneda dinero gratis bueno dinero gratis es tuyo hija puta tonto ostia podemos comprobar cosillas ah vale apago la tele hay que ahorrar buenos hola mamá mamá has visto esa pelota puede jugar luego cariño lo traes primero pero mamá era una pelota de fútbol no hicimos esa palabra en esta casa pero mamá apareció de la nada basta te estás imaginando cosas pero mamá calla cielo en vez de eso por qué no recoger alguna zanahoria vale esto como coge unas viejas zapatillas botas de jardinería usa tus pies para deslizarte aquí para deslizarte wow qué buen entrenamiento no no joder tío está muy bien pensado esto en plan gracias si no te olvides de comer te olvides de todo cielo la comida de perro está dentro puedes revisar tu inventario comida para el perro vale vamos al lío esto es para ti pum pingo vale por ahora bien maravilloso ahora ya puedes jugar pero ¿a dónde se fue la pelota de fútbol? no digas esa palabra llevas el equipaje de tu padre mira las partidas de Soccerins revisar es hora de pasar página pero echo de menos a papá y el fútbol como todos pero tenemos que ser realista vas a dueño no creo que tu padre vuelva a casa y no se le permite jugar a la fútbol pero Soccerins jugará en la Apple Cup no es justo pero la puedes ver en la tele vale irá a jugar afuera ahora no visita a tu hermano gemelo tiene un trabajo nuevo no te pierdas revisar el mapa adiós vale ¿y dónde está mi hermano loco? ah mira aquí está la pelota loco ahí está de nuevo la pelota vuelve al este a hacer campo de Soccer Town debería seguirla vale no sé hacia dónde hay que ir realmente sigue la pelota no te marcas bien las misiones una monedita no sé para qué sirven ahora mismo North Shackertown ¿no? pero alguien me dice dónde está la pelota hermano hacia el este de Soccer Town ahí está tal vez el dueño tenga la llave joder ¿quién es el dueño ahora tío? y en el campo wow lo sabía vas a ir a por ella o más o menos le va a gustar tenemos que seguir adelante solo una pelota de fútbol ten cuidado Bob tiene la llave del campo vale habla con el dueño del pueblo Soccer Town no sé quién es habla con Bob no debería estar en la oficina de Soccer Town aquí ¿este es Bob? no, ¿no? no, este es Atún Bob tiene que estar dentro ¿no? no, me ha quedado miñade de velocidad puedo usarla para cambiar mis monedas por medalla de velocidad pero está desactivada vale ¿a dónde ha ido la pelota? ¿qué perdona? ¿quién eres tú? venga, en serio la vi volar hacia el campo de fútbol solo fue el Soccer In el fútbol seguro lo sé, lo sé por lo de la calamidad demasiado peligroso del otro modo hoy se afirman pero la pelota ¡chitón! en las paredes oye, joven por revisar el campo de juego mira, quiero ayudar pero es peligroso y si no, mirarás me gusta como piensas bien, estaré mirando por aquí y no, esa llave del campo de juego sobre la mesa vale, encontré llave al campo ¡let's go! aquí no eso, tío no puedo vamos a ver vamos a encontrar la pelota ¿la llevo en caja? vale encontré la pelota mágica marca un gol vale gol ¡let's go! o sea la pelota de la siguiente parte de mí invoca la pelota en cualquier momento debería decirse vale primer trofeito hello old friend vale estamos jugando la pelota mágica fui programado para entregar dicha pelota recibiste una pelota mágica sí acabo de marcar un gol ¿dónde es? mis bancos de memoria no contienen esa información para agarrar tu banco de memoria por la ventana en la rota de mi dormitorio mis bancos de memoria no contienen esa información típico mis bancos de memoria contienen información sobre mis compañeros robots ayudantes están en la cancha listo para mencionarte sobre cómo usar la pelota mágica para tener éxito ok te voy a ir a hablar con ellos gracias por compartir contigo no sé qué tengo que hacer hostia para la pelota ahora sí si alcanzo el objetivo de otro lado tendrán monedas perfecto encontré la pelota ah no me lo digas no puedo evitarlo demasiada emoción rápido cien a la boca hace años que no veo una pelota como esta es increíble y te eligió a ti eso significa que puedo jugar al fútbol no el fútbol no oficial está prohibido no puedo jugar al fútbol oficial no sin equipo de eso nada así que puedo empezar un equipo uno no elige a un equipo el equipo le elige a uno mira esto no lo ha oído prestación a los jugadores siempre dándole la lata a los 10 de gloria muéstrale esa pelota a ver qué dicen luego puedo jugar recluta a 3 compañeros de equipo no prometo nada pero venga a verme después vale vale pues ya tengo el primero vale cuando este haya dicho vale 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 aquí tengo a este pavo tengo estos dos hola crack ah vale no vale hay que meter vale hay que meter la pelota en los cubos volcados y se unirá a mi ¿no? no lo sé perfecto vale ¿y dónde están los cubos tío? mira aquí hay una niña ¿se está escondiendo? quizás ¿está en Chocardín? no ¿por qué? ¿dónde está la gente? a una tierra secreta es probable que nunca la veas tiene un atasco me están buscando ¿podrías ayudar? por favor puedo ser niña pero no sé si los míos la haré destruiré las señales gracias vale tengo que vale tengo que empezar a ayudar a la peña para que se una a mi equipo ¿no? vale yo creo que necesito correr tío quiero correr un poquito más rápido vale necesito mirar no se va a romper ¿qué cojones? vale hay que meter 6 tengo que romper todos los cubos tiene una música relativamente tranquilizadora me refiero que es muy 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 tranquila bonito bonito pero está el fútbol ¿no estás asustado? diablo no ha hecho de menos jugar entonces si no era de mi equipo diablo sí pero no es tan sencillo necesitas aprender la verdadera belleza del fútbol quisiera encontrar algún objetivo secreto revisar como este en la pared marcaron rosa el objetivo entonces el otro significa que está cerca de un objetivo pero también hay cosas rosas oculto demuestra que puede detectarlo usále para lanzar la pelota sin objetivos ocultos ok vale es muy curioso está muy bien pensado está muy chulo está muy bien pensado vale no puedo ir para allá pues ya tienen que estar casi todos los no tiene aquí vale perfecto cuando haya destruido los ocho tío what the fuck yo creo que ya sí estarían los ocho ¿no? no yo también ¿no? no creo que se me está escapando tío no pasa nada ¿verdad? ok lo tomo un poco con la música vale solo que llevamos tres ah mira aquí hay un cubo tío estoy ciego joder vale ya tengo el primer miembro del equipo en todo caso entiendo y aquí hay otro que hay que romper bueno vamos a hablar con la compañera y creo que lo dejaremos por aquí en breve me gustaría que el muñeco corriera un poquito más porque para mi gusto va un poquito lento por aquí tenemos ocho de estallar puesto en orden los cubos voy a tocar la brochura pero acepte el trabajo a lo mejor debería volver a ser jugador de fútbol no puedo lanzar peredit pero dijiste no, no puedo jugar al fútbol pero podría jugar a vale sí, jugar al gol ¿vale? no sé qué más hablaré con otro ¿vale? me gusta compañero vale perfecto en cuenta la meta de la pelota ocultad cinco metas cinco metas marcadas de rosa ni idea vale no la encuentro tío aquí joder cuatro de cinco me falta una vale pues esta en cualquier sitio ya la que queda esta la hemos metido ya también vale mucho puedo entrar dentro y si dentro si hubiera uno más mira aquí hay dos carteles tío pero creo que no cuentan no tío pues me falta me falta una una portería más tío vale lo imaginaba tío vale vamos a reclutar a ese último volvemos a ver al de recluta de abajo y lo dejamos por aquí porque la verdad que los primeros pasos las primeras impresiones son bastante buenas el juego cuanto menos bastante rollo retro pixel art encontré objetos secretos vale se lo voy a hacer el fútbol sí vale el viejo sonido del equipo let's go máquina es esto vale vamos máquina qué fichas ha hecho hijo 223 años tiene vamos a hablar con el último vale ya lo tengo ¿no? ¿tengo una mejora? de velocidad ¿vale? vale hostia el viejo vale me siento con más poder ahora puedo correr más rápido perfecto ¿cómo se siente? me siento veloz una variedad de situación requiere que corran vale partidos retos solo corre busca medallas de velocidad y aumento de velocidad sin olvidar de tus compañeros de equipo así que ahora te unirás a mi equipo primero una pequeña prueba de velocidad ¿tienes el límite de tiempo para regalarte la pelota? debería ser un paseo lo tengo en tu velocidad de mejorada ¿te ves preparada? vale vale imagino que no puedo pasarme saltarme los puntos ¿verdad? no si si creo que lo hago lo voy a hacer justito pero voy a llegar está hecho para llegar what the fuck vaya bodyblock chaval vaya bloqueo más malo me ha hecho eso ahí tío vamos voy a llegar de mi agro hostia que fallo juego que toco juego que bugeo loco si está hecho está hecho para está hecho para conseguirlo recluta tres compañeros vale venga únete a mi equipo máquina lo conseguí vale pues ya tenemos equipo di la voz que tiene un equipo ok perfecto pues vamos a hablar con vos y lo dejamos por aquí y seguro que si es algo bueno todos quienes juegan al fútbol me recuerda a pecar se acuerda de la calamidad ya he visto su árbitro siempre observando las cosas no son como hace años en aquel entonces el fútbol para todos va volviendo lo sé en minuto espíritu para que tu equipo esté completo necesitarás un líder un animal capitán ostras pero tampoco te ayudará a encontrar unos juegos y por ejemplo no te hablaré de nuestro animal capitán panda a panda le encanta el fútbol a todos hasta la calamidad a la que pueda convencer a panda para que vuelva a jugar no tan rápido ahora falta impresionar a panda pasar chutar y regatear así renotear a mis compañeros de equipo un gran poder conlleva una gran responsabilidad creo que ya eres capaz tengo un regalo para ti nos vemos en el campo de juego pues nada gente vamos a dejarlo por aquí tenemos ya equipitos y el juego está bastante interesante estos han sido los primeros pasos del tutorial las impresiones de soccer story que antes de tener el smoking pack está totalmente gratuito si tenéis el servicio y si no es un juego bastante interesante que cuanto menos cuanto menos habría que probar porque tiene un rollo pixelar es muy parecido a doji ball y tiene 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 buen rollo tiene muy rollo así que nada lo dicho espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que le deis gala y que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y 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